hola gente de youtube como están espero que estén muy bien muy bien mi nombre es youtube y Jonathan y el día que te está muy pero muy feliz porque hoy gente voy a tener un nuevo vídeo para este canal pero más que un vídeo va a ser como un leto obviamente para todos ustedes mi gente de youtube y el leto consiste en nada más y nada menos que y el leto consiste en ti cantas, pierdes pero ahora va a ser nivel canciones de nada más y nada menos que de Camilo obviamente en este vídeo gente voy a ponerle varias canciones del cantante de Camilo gente y ustedes tienen que evitar no cantar obviamente no pueden cantar obviamente gente pero si ustedes no pudieron cumplir esto y cantaron todas las canciones obviamente pónganmelo acá ahí en los comentarios para yo les pondré eso obviamente si ustedes pudieron cumplir el leto de no cantar o si perdieron obviamente también si perdieron pónganme también acá ahí en los comentarios y cuál es tu canción más favorita de Camilo gente pónganmelo también en el canal y todo en los comentarios y bueno gente espero que les guste muchísimo este vídeo y ya comentamos que tal pegado como en iglesia de barrio pegado como lengua en vaso congelado como en discoteca de pueblo todo el mundo pegado 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 como tú a mí tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de ganas Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que hoy voy a darte lo que tú quieras Ay, no te vayas, ay, no te vayas Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Por primera vez un amanecer bonito Por primera vez lo que quiero y necesito Por primera vez hoy duerme el cielo conmigo Descubrí que cosa es Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Ay, esa tuya Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Nada más que Yo, yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pedaíto Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gane sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano La, 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 la Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Y bueno gente Espero que te haya gustado muchísimo Este video Y si es fácil quieren que haga más videos diferentes Suscríbete a mi canal que es tu video De la oportunidad de suscribirte a la campanita y de notificaciones Y también de los muchísimos permisos de este video Para que mi canal Siga creciendo con muchísimo amor Y muchísimo cariño Y pongan gente también acá abajito en los comentarios Si yo puedo cumplir el letro gente Si puedo cumplirlo o no Si no puedo cumplir el letro Pónganmelo acá abajito en los comentarios Y también pónganme cuál es tu canción favorita de Camilo Gente también pónganmelo acá abajito en los comentarios Para yo le poder letro Y bueno gente Espero que te haya gustado muchísimo Muchisitísimo este video Y es tu tupilla o tal Y les voy a hacer muchísimo Con el muchísimo de estos Los quiero mucho Gracias Adiós Adiós ¡Suscríbete!